La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires decidió utilizar o permitir que los alumnos usen el lenguaje inclusivo. Esto es una novedad para todos los cursos de grado, la licenciatura y demás, o de posgrado, pueden realizar sus trabajos, sus producciones, utilizando el lenguaje inclusivo. Esto es una novedad, teniendo en cuenta que todavía está en el debate la polémica, además ustedes recordarán lo que fue aquí el Congreso de la Lengua, donde hubo las dos visiones respecto a cómo utilizar el lenguaje inclusivo. Esta es la nota de tn.com.ar, donde señala que ya el Consejo Directivo emitió esta resolución que considera el uso del lenguaje inclusivo. Pero mirá, vamos abajo de todo, que te muestra dos o tres cosas que explican muy simplemente, para aquellos que lo desconozcan, cómo funciona el lenguaje inclusivo. Mirá, ahí está. Pensa dice por qué lo usamos, dice que cuando se habla de un conjunto de maestros y maestras se dice maestros, o en el caso de médicos y médicas se utiliza el masculino médicos, y que entonces el lenguaje invisibiliza a las mujeres. Por lo tanto, los que están a favor del lenguaje inclusivo plantean justamente modificarlo. Mirá, levantar un poquito más, quedan algunos ejemplos. Para el otro lado, para el otro lado. Exacto. Un poco más. Mirá, ves ahí, te dice, primero se usó el arroba, te cuento un poco la historia, la nota de tn.com.ar, después la X, pero como no se podía pronunciar apareció la E. Es la modificación que se fue viendo. Dice, así se reemplaza la marca de género cuando el grupo no es de varones o mujeres solamente. Pone los ejemplos, les alumnes o les chiques. Después te da también ejemplos de cómo no se utiliza. En el caso de sustantivos que no son sexuados, no se modifican. Mirá, abajo te da más ejemplos. Bajá un poquito más. A ver. Ahí, mirá, ¿ves? Ahí tenés. La dignidad del conflicto, el cepillo o la mesa no se modifica, ¿sí? No hay cambio. Bueno, ahí está. Toda la novedad es la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires que aprobó el lenguaje inclusivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!